Ey, atención pues, vamos a escuchar al nuevo salvador de la patria. Estoy en las calles de Arauca, donde miles de colombianos duermen con miedo y con incertidumbre por la violencia y la inseguridad. Allá queda Venezuela, estamos acá en zona de frontera, donde están quienes son protegidos por la dictadura de Maduro. Allá están las disidencias FARC, LLN y todas esas estructuras que tanto daño hacen. Y por eso la decisión tiene que ser combatirlas, a ellas y a sus aliados ilegales, sus aliados políticos y a quienes los financian. A partir del 7 de agosto, como presidente de la república, recuperaremos el orden y la tranquilidad de los colombianos. Perseguiremos a todos los criminales, así como ya lo he hecho. Y por eso, los bandidos en la cárcel o en una tumba. Y los colombianos en paz con sus familias. Qué lindo que se ve Federico Gutiérrez hablando de atacar a los grupos armados ilegales. Meses después de que su secretario de seguridad, Gustavo Villegas, fue condenado precisamente por tener nexos con la oficina de Envigada. Es que vaca, ¿cómo estás? Perro, ¿cómo estás? Zancudo, ¿cómo estás? Sospechoso. Esperen, esperen, esperen. Me confundí. Si usted es presidente va a nombrar como ministro de defensa a una persona que haga pactos con las mafias armadas para poder maquillar las estadísticas a la opinión pública y decir que se está trabajando por el país así como pasaba con Medellín. Es que sepa que no están solos. Y como siempre acostumbran, él puede decir sin ruborizarse que es que todo ocurrió a sus espaldas. Pero no, Federico. Villegas en el pasado ya había sido relacionado con la delincuencia de la ciudad de Medellín. Se demostró que tenía algunos chanchullos en caldos de cultivo de corrupción en donde otros corruptos ya habían sido condenados como lo es el caso del parapolítico Guillermo Valencia Cosio. Tenemos un capítulo sobre el clan político Valencia Cosio que están invitadísimos a ver para conocer más sobre este contexto de delincuencia. Y pues a Federico Gutiérrez no le importó ese prontuario honorable de Villegas como para evitar nombrarlo en la Secretaría de Seguridad. Es más, lo nombró aún sabiendo que el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, le pidió la renuncia cuando trabajaba para su alcaldía en los Juegos Suramericanos realizados en Medellín. Y todo porque, pues como ya dijimos, salió salpicado en unas relaciones non-santas con Felipe Sierra condenado por concierto para delinquir y nexos con el paramilitarismo. Por eso nosotros y la gran mayoría de los jóvenes de este país apoyamos las propuestas y las políticas de Álvaro Uribe 20. Ah, verdad, verdad. Y acuérdense también que Fico Gutiérrez vivió ocho meses en la misma unidad en que vivía, alias Reseco, el sobrino de nada más y nada menos que Otoniel. Y él era para entonces uno de los jefes del clan del Golfo. No se dan cuenta de lo que pasa con los vecinos, pero sí saben todo lo que pasa cruzando la frontera hacia Venezuela. ¡Qué curioso! Aquí muchas veces es que se le echa la culpa a otros. No podemos pretender que la solución para los abismales problemas que tiene Colombia en este momento, tanto desde la garantía de la vida como desde la garantía de la tranquilidad en los territorios, sea una seguridad democrática 3.0. Pues, es como si retrocediéramos 15 años. Y atención a este punto crucial. En la alcaldía de Federico Gutiérrez sí se capturaron personajes clave de la criminalidad de Medellín. Sin embargo, de nada sirve darle de baja a las cabezas de las estructuras criminales, si no se proyecta una estrategia conjunta para continuar desarticulando las bandas desde sus bases más insignificantes. ¿Y qué significa esto? Que capturara algunas cabecillas solamente para mostrarlas ante la opinión pública. Y eso que sin saber qué tratos hay por debajo de la mesa con ellos teniendo en cuenta la historia de su secretario de seguridad. Eso produjo como consecuencia un efecto dominó, una desestabilización inminente en las comunas que desencadenó guerras dentro de los combos, para determinar cuál de todos los bandoleros aspirantes al cargo iban a terminar siendo los nuevos duros. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues muy sencillo. En el 2018, la alcaldía de Fico fueron asesinadas 602 personas. Y eso que hablando desde los registros oficiales. En el 2017 fueron 587, es decir, 1189 personas asesinadas en solo dos años. 1189 familias víctimas de la violencia inacabable de una ciudad que ya no llora a sus jóvenes. ¿Eso es lo que necesitamos para toda Colombia? Un presidente que se dé pantalla con disquecabecillas capturadas, mientras en todos los territorios se sigue cobrando extorsión, se sigue amenazando a la gente, se sigue financiando la corrupción desde el narcotráfico. Oscar Iván Zuluaga es quien logrará la verdadera paz para los colombianos. Un presidente que muestra a los detenidos como trofeos, mientras ignora los cientos de jóvenes asesinados en guerras, producida por la desestabilización aislada, esporádica y muchas veces irresponsable de las bandas. Un presidente que simplemente siga empecinado en asesinar, disparar, apresar, violentar y que no se empecine por resocializar esos grupos. Por mirar de cerca la estructura que conlleva la desestabilización de esos grupos, contribuyendo con eso a que continúe su permanencia en el tiempo como un ciclo de muerte. Pónganse a pensar claramente, ¿eso es lo que necesitamos como país? Pónganse a pensar claramente, ¿eso es lo que necesitamos? Una producción de Cofradía para el Cambio Cofradía para el Cambio ¡Suscríbete al canal!